Hola cocinillas, bienvenidos a la cocina de Lila, tu canal de cocina fácil donde la protagonista es la receta Hoy te traigo una receta de pollo adobado muy especial, pues quien la aprueba no se resiste a ella y siempre acaban pidiéndome la receta Para comenzar corta sobre la tabla de cocina el pollo, debes de hacerlo en trozos de bocado A continuación haz el adobo, para ello debes poner en el vaso de la batidora los siguientes ingredientes ajo, perejil, ras el janut, pimienta molida, orégano, pimentón dulce, sal, aceite de oliva y zumo de limón Después tritura todo con la batidora Recuerda que al final del vídeo te dejo la lista de ingredientes y cantidades de esta receta Debes de obtener una textura como la que te muestro Entonces coloca la carne en un recipiente hondo Yo utilicé un bol Y añade por encima el adobo que reservaste antes Remueve entonces la carne para que quede toda bien impregnada Tápala con papel film y déjala macerar en el frigorífico durante al menos un par de horas Aunque puedes dejarla de un día para otro o incluso un par de días macerando sin problema Recuerda, cuanto más repose, más sabrosa estará Pon una sartén a fuego medio y agrega un poco de aceite Cocina los trozos de pollo de manera uniforme Después ya puedes servirlo Ahora dime en los comentarios con qué acompañarías tú un pollo en adobo como este Recuerda que tienes esta y muchas más recetas disponibles en mi sitio web lacocinadelila.com Si esta receta te ha gustado compártela en tus redes sociales Y no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho Y activar la campanita para que te pueda avisar cuando suba una nueva receta Ahora toma nota de los ingredientes y cantidades que he utilizado para hacer este pollo adobado ¡Hasta la próxima!